Aquí estoy muerto de miedo voy a verte de nuevo No sé qué decir, ya practiqué en el espejo y hasta pedí consejos para hacerte reír Y ya compré caramelo, me peiné el pelo como te gusta a ti Y estoy pidiéndole al cielo que cuando me veas te pongas feliz Tú me haces ser inocente otra vez, más ingenua, más frágil tal vez Me haces niña y no pienso crecer Y llegaste, primera luna, tú llegaste, no estaba oscuro pero alumbraste No estaba vacío pero me llenaste, no estaba herido pero me curaste Me miraste y me mataste, vuelve a la vida cuando me besaste Con tus ojos chiquititos sentí que mirabas muy dentro de mí Yo te imaginaba desnudar, toda mi armadura caía ante ti Me haces ser inocente otra vez, más ingenua, más frágil tal vez Me haces niña y no pienso crecer Y llegaste, primera luna, tú llegaste, no estaba oscuro pero alumbraste No estaba vacío pero me llenaste, estaba herido pero me curaste Me miraste, me miraste y me mataste Vuelve a la vida cuando me besaste Me miraste y me mataste Vuelve a la vida cuando me besaste Yeah, yeah, yeah Música